Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Sweets a Business RPG. Yo soy Arkady y en el capítulo anterior, de nuevo no me acuerdo en qué quedamos. Nunca me acuerdo qué onda con este juego. Siempre se me olvida todo. Sí, estábamos en la fábrica, hicimos cagar todo en la fábrica y ahora qué nos vamos. Miremos, no, 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 qué le vamos a hacer. Hola, ya destruí todo. No, no, no hay nada que decirme. Es porque estoy mostrando los pezones. Como podrán haber notado, el audio cambió en el último capítulo de Cat Lady. Y eso es porque me compré un micrófono semi-profesional. Digamos semi, porque tampoco es tan bacán. Y la cosa es que... Ya, eso me dijo lo mismo en el capítulo pasado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Porque... Oh, shit. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en el capítulo de Cat Lady creo que me pegué demasiado al micrófono. Entonces podían escuchar toda la silencia y los clics. Y cada vez que movía la lengua, que movía los labios, hacía un ruido y ustedes lo escuchaban. Y es como... Y es como... Ñe. Medio molesto. Así que ahora tengo el micrófono a una distancia más prudente. Y no lo tengo tan centrado para reducir el popeo. Porque estaba estudiando estas cosas. Estaba leyendo. Estaba viendo tutoriales. Bueno, estoy demasiado metido en la bola como para mi propia sanidad mental. Se los juro. Veamos. Esto parece como una... What? Eh, ya. Creo que me estoy devolviendo por las puras. Ah, pero las otras puertas estaban cerrantes. A lo mejor ahora están abiertas. Claro que están abiertas. Contraste 200 dólares. Súper. Hola. Comida. Droga. ¡Explosivo! Qué mejor. Podemos comprar... No, no, no. Alcanza a maniar ropita. Vamos a comprar un esteroide. De agüita estamos bien. Unos 3. Changuche. Y ahí vamos a comprar igual 2 aguas por si acaso. Ahora lo tenemos porque son unos gravólicos. ¡No debería estar aquí! Camionero Tyre. Tyre es como... Rueda. Así que ahí he visto otro de los increíbles juegos de palabras que pone en estos gallos en este juego. Son tan geniales. Ojo, que pego súper fuerte. ¿Lo alcanzo a matar? Si no creo que voy a morir. Me voy a tener que comer un changuchito. Sí. Y en el... Como les decía en el video de Cat Lady, podrían haber notado poquitas diferencias. Y eso es todo parte del proceso que estamos haciendo para mejorar el contenido. Para hacerlos felices. Trucker Riggins. Camionero Riggins. ¿Para realizado? Súper. Con todo, cabros. Con todo. Hoy tiene harta defensa este hill. Quizás no debimos atacarlo. Y también ahora que se viene la mejor de contenido, claro que vamos a tener que colocar series nuevas. Así que como en este juego hay harta parte de pausa, siempre aprovecho esta parte de contar historias o de contarles qué onda con los videos. Así como pseudo-videoblog. También para todos los nuevos suscriptores, todos los que vinieron en la época post-podcast. Que después de que empezamos la serie de podcast improvisado, les cuento que vamos a hacer, entre todos con Awesome, vamos a hacer una suerte de video referencia histórica de cuál ha sido la historia de Awesome. Porque muchos de ustedes me han dicho, oye Arcadi, yo vi el video de Draw My Life, ¿y qué pasa con toda la gente que sale ahí? Bueno, toda la gente que sale en el video de Draw My Life, y ya, no están. Lo único que están de ese video son Erebril, que es el actual director de la revista. Pancho Razer, que está encargado de toda la parte del canal regional. El problema del gallinero que aparece en el canal regional del B.O.I.O. para los que no sabían. Llegamos al nivel 12 y apretimos Punch Out. Y aprendimos a tirar con más fuerza la maleta. Y también está Múnich. Calmado, ¿nos devolvimos al distrito de la comida? ¿Por qué? Ok. Entonces esos son los que van quedando. De hecho yo, cuando se hizo ese video de Draw My Life, yo todavía ni estaba en Awesome. Así de vieja es la cuestión. No es que lleve tanto tiempo tampoco, pero tampoco llevo tan poco. ¿Me entienden? Tenía que pegar a los camioneros nomás. No te vas. No te vas, siempre estoy aquí. Así veo. No, estoy bien. Seguridad. Debería detenerte, pero estoy en un descanso. Ok. Apagaste la seguridad, buen trabajo. Encontraste mil almejas. Mil almejas. ¿Qué voy a hacer con tantas almejas? Ya. Y la seguridad. ¿Qué desbloqueé? ¿Dónde estaba? ¿Aquí? Uh. Hay una pierna encima de la mesa del carnicero. Esta mesa del carnicero tiene un brazo. 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 Hola. ¡Mit Kid 1 Linguini! ¿Qué era el Linguini? Creo que es abajo. Cocina. Además que había alguien que encontrar ahí, pero no. Una dona. Hombre dona. Ya lo voy a matar solamente porque me encontré gracioso el nombre. Eso me recuerda la otra vez de una promoción del... Del Dunkin' Donuts. Que decía como... Desayuno saludable. Y salía un wrap, un té y una dona. ¿Qué tiene una dona saludable, loco? En este basurero están los sueños y esperanzas de alguien. Parece que han sido aplastados. Posiblemente los míos. Ya, demasiada bombretona. Nos vamos. No, porque no creo que estemos cerca de subir de nivel. No puedes alcanzarlo desde aquí. Ok. Hola. Tienes que ayudarme. Era parte de un equipo de científicos que estaban estudiando... La... La conciencia en las vidas de las plantas. Uno de los experimentos falló y tres de mis colegas se volvieron vegetales. Esto es una amenaza a la seguridad nacional. Córtalos y dan los cubitos. Estoy seguro que van a ser una buena sopa o ensalada. Ok. Un buffet de vegetales. Solamente algunas personas han desarrollado la habilidad de hablar con plantas. ¿Ellos son? Nosotros los de vegetales debemos ser los únicos en la vida alimenticia. ¿Quieres unirte a nosotros? No. Entonces morirás. What? Food Force. Food Force. Ok. ¿Qué punch out? Usa todo tu TP para un ataque poderoso. Stable Storm ataca a todos, pero... No me tengo que gastar tanto maná. Prefiero paralizarlo. Sí. Definitivamente prefiero eso. Entonces, como les contaba, ¿qué tiene esa una dona, loco? Es como puros carbohidratos vacíos. No es necesario ser muy letrado en la movida como para cachar eso. Ahora te creo que hubiese sido el rap y el... Estos tipos se llaman brocoli porque brocoli... Ah, jajajaja. 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 Food Force. Se unieron. Super ensalada. Eso es sano, por loco. Una super ensalada. ¿Pero una dona? No. Una dona no. Tú me decís que una dona es sana, yo no te creo. Es porque... Oh, me envenenó. Yo creo que pusieron la dona porque como que los de marketing dijeron... Weón. Somos Dunkin' Donuts. ¿Cómo no le vamos a poner una dona a la weón? O sea... Minus. Y luego dijeron como... Eh... Ya así... Así cobramos más también. Colocamos una dona. Y así es como le colocaron una dona. Jajajaja. Onda, como que lo más... Saludable que te podís comprar en un lugar de comida rápida es... Una fajita. Y es tanto así que ya está como... Sobresaturado el mercado de la fajita. En cualquier lado te podís comprar una fajita. Es terrible. Me acuerdo que cerca de la universidad cuando solí estudiar. Tiempo aquello. No es que me haya titulado, pero... Oh, muchos sándwiches espectaculares. Me imagino que son de verduras. Fallamos. Saqué un logro que se llama sopa o ensalada. Eh... Agüita. Y en ese tiempo había un... En una esquina vendían unas fajitas, pero que eran enormes, weón. Ya, pero no gano nada con matarlo. Eran enormes, loco. Y se... Uy, que pequeñito. Te conozco. Tú eres el tipo al que buscan. Dame sopa o llamaré a la policía. Eh... Uy. Wtf. Hola. Encontraste un sándwich. Un minuto. Tiene mayonesa este sándwich. Pusiste el asqueroso sándwich de vuelta. Ni siquiera tiene el valor como para recogerlo. Que... Lorenzo acaba de pasar. Me dijo... Que me iba a traer un rico. Ah, el loco chiquitito es su mascota. Qué boni. Si es que esto merita un esteroide. Vamos, loco. Oh, qué hermoso. ¿Quién se la vio a sí mismo? Guácala. Eso es como... Demasiado sexual para mi gusto. Otra vez con el veneno. No tengo nada que cure veneno. No. No es justo. Debería tener un stapledown 2. Que tuviera más chance. O algo así. No logro paralizarlo. Ya, pero le gana igual. ¿Cuánto me dieron? 800 y 800. Y otro sándwich espectacular. ¿Sopa? Ya. Démosle eso para el nenito. Toma. Gracias. Oye, no eres tan malo. Wow. Estoy cachando que me va a pegar. Así que... Me voy a curar. Ya, igual. Hola. ¿No le puedo hablar? Ok. ¿Qué hay aquí? Hola. ¿Encontraste...? Buscate en la basura y encontraste este juego. Ay, estos cabros. Salimos del distrito de comida. Ahora, ¿para dónde tenemos que ir? ¿Tienen más miembros para mi party? Quiero más miembros. Escuché que si la gente va a los campos fábrica, nunca vuelven. Seguro que los convierten en carne en que te comes. Señor Fideo. Hay algo malo con esa máquina de refresco. Me sigue insultándome y grita sobre huérfano. Quizás tome demasiadas cometacolas. ¿Cuál? ¿Esa de allá? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver el mismo. No, gracias. Estoy bien y ahí. Esa, a ver. Hola. Oh, mira. Una máquina ordinaria de bebida. Nada puede salir mal. Oye, ¿tú? ¿Pensaste que te podías deshacer de mí? Como esos huérfanos. ¡Yo he renacido! ¿Lorenzo? ¿What? Ya, esto me huele a... A pelear. Para el Iseae... Muere de nuevo Lorenzo. Y tiene dos six pack. Hablando de six pack, me compré la... Voy a pedir michelada. Todavía no la pruebo, pero... Pero me tinca. Aunque he tratado de dejar las bebidas porque estoy... Como estoy en campaña para dejar de ser un rato tetón. Entonces estoy comiendo mene, comiendo más sano y no tomando bebidas. Así que hace siglos que no tomo bebidas. Wow, tres mil de cada uno. Level 13 y... Level 12. Ninguna técnica nueva. No, no, no. Así con matar a Lorenzo dos veces. Goddamit. Hola. Sí, vamos a comprar cositas. Vamos a comprar unos... Ocho sándwiches. Botellita. Necesito... Oh. Oh, más doce. Holy shit. Me la llevo. Es una super mega maleta. Wow. Pesa mucho. Me imagino. ¿Y esta plantita cómo se llama? Stephanie. Tengo una amiga en la infancia que se llama Stephanie. Creo que ese caso. O lleva muchos años con el pololo. Pero fue como típicos casos. Típicos casos de más que ustedes tienen uno. De repente... Ay, es que nunca voy a pololear. Y nunca encuentro una persona. Y de repente se agarra en un mino. Y como mil años con el mismo Perkin. Dios. Bueno, o sea... Estoy feliz de que ya esté feliz. Obvio. Eh, no quiero pelear con hueones. Chao. Personalmente creo que estoy podrido por dentro y me voy a morir. Oh, y no es sándwiches. Buena onda. ¿Qué pasa? Hola. Bienvenida. ¿Por qué sabrón? ¿Qué quiere ordenar? Eh. Ahora sí voy a poder ocupar mi... No, no puedo. Porque lo voy a ocupar. Stable Stomp 2. Wow. Bueno, hizo cualquier daño. Au. No. Eh... Yo creo que uno de estos. Buen pega, carleta. Eh... Voy a usar un sándwich. Espectacular. No tengo. No tengo. Necesito tomar agüita. Que no muera, que no muera. No lo maten, no lo maten, no lo maten. Bueno. Yo creo que no... Voy a tratar de no abusar de los sándwiches espectaculares. ¿Qué es eso? ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? Buena. Buena. Uh, vieja. Mucho daño, ya. Mátalo luego. Que no alcanza... Que no alcanza a matar. A ver, ya me la juego. Bien, conche mi mare. Sándwich espectacular y sándwich delicioso. Debería ir a hablar con los piratas de la pizza. Ok. Vamos a usar los sándwiches. Super. Y ahí nomás. ¿Quién más quiere? ¿Podría repetir eso, señor? Ah. Son 300 hamburguesas en... Al trailer en el distrito media. ¿Puedo... Obtener un nombre? Bob... Bobandi. Ok. Los vamos a dejar allá. Oye tú. Tenemos pocos trabajadores después del incidente con los piratas de la pizza. Necesito que entregue esta hamburguesa al señor Bobandi en el distrito media. Y que lo haga rápido. Porque ese tipo suena como una morsa. ¿Ya? Me gustan las plantas. De verdad las amo. No. Papel. Obtendré mi venganza. Lo juro por esta ciudad y el mundo. El CEO pagará por despedirme. He escuchado que los... ¿Cómo se llaman estos gallos? Los... Los que invierten. ¿Los que invierten? Ok. Eh... Han llamado a una redacción del siguiente ciclo. Ya. Vamos a checar la hamburguesa. ¿En el... Media District? ¿Y dónde están los pizza pirates? Pi, 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 pizza pirates. No. No. Aquí están. Hola. ¿Qué de aquí? Está bloqueada. Me comí una hamburguesa una vez. Y... Mi entrañas se salieron. Mi entrañas se dieron vueltas. Ok. A propósito. Esto lo... Como les... Creo que les conté al principio. Pero esto lo estoy haciendo así. Inmediatamente después de grabar el capítulo de Cat Lady. Y mierda. Me duele la garganta, loco. Esto me va a terminar matando. Bueno. Pero lo bueno es que les tengo capítulos para dos días. Ah. Qué mejor. Cabro preparado. Todo para que las 30 o 40 personas que ven estas cosas... Tengan... Yo... Yo... A pizza. Right for me. Para que las 30 o 40 personas que ven estos videos sean felices. Porque los quiero mucho. Me dieron mil dólares. Bueno. Ah. Se llama Flan. Ya vamos a ir al distrito de media. Alcadimon. Qué bueno haberte vido. Ahora. Tobíos. Status Report. La distracción del equipo beta nos permitió llegar a la parte de arriba de la ciudad con pérdidas mínimas. Ahora estamos luchando la guerra en tres frentes. Y casi tenemos completo control de la oficina de ley. Nuestros escuadrones de exterminio están barriendo las áreas residenciales y removiendo todos los elementos impredecibles. Ah. Muy bien. Es hora de llevar la pelea al hombre a cargo. El CEO. Su oficina está localizada justo en las oficinas de media. Así que tenemos que ir donde él y encontrar las llaves electrónicas que bajan el puente a su oficina. Las llaves están en media. Obvio. Ya. Arcadimon anda a hacer la wea Perkin culiado. Ya. Cuando esté listo toma el tren al distrito de media. Y la pelea final va a comenzar. Holy shit. Ya nos vamos a terminar el juego. Sí. Ya nos vamos a terminar el juego. Ah. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Y después va a quedar libre una serie. Vamos a poder hacer otra serie. Qué entretenido. Qué entretenido. Así que sugiérenme qué otro juego quieren jugar. Si es que alguien escucha esto en su vida. Aunque tengo uno así como en Backlog. Uy. Debería estar leyendo esto. Ya. Como mientras esperamos. Encárgate de los CEO de este distrito. A la izquierda está el edificio de música. A la derecha el edificio del internet. Mmm. Si. Si. Vas hacia adelante. Hay dos edificios más. El video. El. El edificio de los videojuegos. Y el edificio de. Film y televisión. Cuando llegue al. El edificio de cine y televisión. El CEO estará en uno de los dos. Aunque. Puedes ir directamente a los CEO. Pero te recomiendo que explores todos los edificios. Si. Voy a ganar nivel y cosas. Y va a ser como. Mmm. 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 ¿Cuál es este? Ya pero vamos al. El. El. Que bueno. Ah. Este es el de música. Está perdido en la música. Lizzy. ¿Qué es esto? Chipton? ¿A qué piso querés ir? Vamos al 24. Hola. Nunca lo deja de salir. Ah, un guardia. Wow. Somos fuerte. Sí. We are strong. Tienen las llaves de la prisión. Oh, gracias. Me tenía que esconder. Mientras las cosas están. Mientras las cosas se enfriaban. Si me entiendes. Ya. Me cambié de casa aquí desde el distrito oficina. Para empezar mi carrera de rap. Alguien me escuchó rapear y dijo que debería moverme acá. Me llamo. Dot. Dos T. Escucha mi nuevo single. Rolling out with the scene with the scene missing. Ok. El hombre de la industria. El hombre de la industria. Oye. Ya. Este pega fuerte. Tiene... ¿Qué? ¿Su cerebro está fumando? ¿Está fumando un pito? ¿Qué? Smoke away the everyday. Ah. The industry. Este juego, loco. Este juego está... Está cagado. ¿Le da el 14? Aún vender. Ah. Otra armadura nueva. Echo Suite. Para Jerome. Y una para... Oh. Y CEO Suite. Me lo compro. Ese es como lo más vacan, ¿cierto? Oh. Dan caleta de estatus. Y Learning Suite. Así me lo voy a comprar los dos. Te hace sentir como un CEO. Learning Suite. Ahí está. Leer te da... Unidades de... De Fuel. Ya. ¿Dónde puedo farmear plata? Como para comprarme todo. Igual sería fome que me vieran... Farmear todo el rato. Padre Twizel. Soy un productor. Entonces muevo estos switches. Estos botones. Y para que... Para que parezca que estoy haciendo algo. O que sé lo que estoy haciendo. Aquí. Aquí. 808 dólares. Ok. Y... Esta weón. Hola. Boosting Gevers. Claramente no es Justin Bieber. ¿Por qué me interrumpiste cuando estaba grabando mi álbum Boca Llena? Terminamos con esto, chicos. Los Boosting Gevers. Dios. Los memes. O sea, es que... A ver, no tengo... No... No tengo... No tengo esteroides. Ya lo había paralizado. Ya vamos a aprovechar de tomar a puta. Moran rápido, please. Estoy apurado ya. A ver si quiero ver el CEO. Ja. Fallan todos sus ataques. Que son penca. Autodun. No. Las tallas son fuertes. Voy a hacer que este weón ataque. Y que este weón... Le de el... El Sandwich. Eh, super. Me gusta el weón. Ya, buen guarancé, loco. Parálisis. No. Ay. Ay. Menos mal que tengo estas cosas por revivir. Oh, loco. Si sé que están inflando su ego, pero... Please, stop. Ya. Vamos. Buena. Ya, esa pelea estuvo como un poco... Lo más difícil que he hecho hasta ahora. Una bomba de humo. Yeroma level 13. Encontraste una llave al éxito. Ya. Vamos al piso 24 a ver si no podemos comprar algo. O por último, si podemos comprar nomás un gurucho. Vamos a tener que gastar los Sandwiches espectaculares. Ya. Vamos a poner todo nomás. Necesito agua. Si, agua embotellada. Echo Suite. Este es para... Jerón. Si. No. No. Vamos a juntar más plata, supongo. No. 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 Voy a esperar hasta que alguien haga un juego donde aparezca Arkady Sueñar con un mañana Eso ya le es gratis ya Con que me hagan de río el fanart Así como de corazón Porque Arkady te quiero Porque Arkady me caís bien weón ¿Es Marky? ¿Markyplayer? ¡Es Markyplayer! ¡Es Marky-senpai! ¿O no? Sí, yo creo que sí Sí, porque tiene el mostacho Es Markyplayer Esta es la zona de los memes La zona de los memes lleno de youtubers Creo que debería dejarlo atacar No, ya lo despedí Lo siento Lo siento Markyplayer ¿Y quedan dos más? ¿Quiénes podrán ser? No, son caletas youtubers ¿Quién más? ¿Berdman? ¡Es JonTron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, JonTron! ¡Míralo! ¡Ech! ¡Pak! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Rip JonTron! ¡Qué buena! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Egoham? ¿Egoraptor? ¿Egoraptor? ¡Egoraptor! ¡Ja, ja, ja! ¡Erin! 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 ¡God damn it! Me acaba de mandar el spike de audio Me acaba de mandar el spike de audio ¡Ja, ja, ja! ¡Hace el movimiento de las mil papadas! ¡Ja, ja, ja! Debería comp... Oh, no compré más sándwiches ¿Me quedan tres más? ¡Frank! ¿Filty Frank? ¡Es Filty Frank! ¡Hey, boss! ¡Hey, boss! ¡Papa Franku! ¡Oh, loco! Esto ha sido lejos la mejor parte del juego ¿Para qué lo paralicé? No le dejemos que ataque ¡Ya! ¡Oh, no lo alcanzo! ¡Dios! ¿Y este quién es? ¡Chungus! ¡Agradece al CEO por mí! ¿Quién? ¿Quién es este? ¡Oh! ¿Quién podría ser? ¡Estoy realmente... ¡Estupido! ¡Chungus! ¿Quién podría ser? ¿Buggy? ¡Derdaloo! ¡De verdad lo estoy pensando! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Confusión? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ehh! 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 ¡Espectacular! ¿Será Jim Sterling? ¡Parece que es Jim Sterling! ¡Ehh! 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 YouTube Forever! Saqué un logrito. ¿Y tú? ¡Chips! ¿Nos obligan a hacer videos de YouTube por el resto de nuestras vidas? ¡Si nos detenemos perderemos todo lo que tenemos! ¡Y nos matarán! ¡Puedes salvarnos! ¡Tienes que matar la red! ¡Llévate estos sándwiches viejos! ¡Estoy seguro que... ...tendrá un uso para ellos! ¡Y te da 5 sándwiches viejos! ¡Y murió! Ok. ¡Ah! ¡Pero son un sándwich normal! Ok. Ok. ¡Oh! No más no importa. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el capítulo. Así con la pelea contra los mega youtubers y lo increíbles memes de este juego. Dios mío, no deja de sorprenderme. Bueno, recuerden suscribirse si es que no se han suscrito. Dejen en el comentario cuál fue el youtuber que más les gustó. Fue Markiplier con su ataque de Mostacho. Egoraptor con su ataque de las mil papás. Jim Sterling que pegaba a Caleta. O JonTron en forma de pájaro. Nuestros contendientes. ¿Qué más? Denle like a la página de mi Facebook si es que no lo han hecho. Y definitivamente tengo que empezar a pautear mis despedidas y mis saludos. Porque es muy inconsistente que diga cosas distintas cada vez. Este ha sido Arcadi y como siempre nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau chau!